¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va más! ¡Gracias! Borracho y amanecido, borracho y amanecido Por las calles voy perdido, pecho y lacha y arruinado Pecho y lacha y arruinado, suavemente voy cantando Y mi mujer, con un palo me espera en la puerta y me dice Te estoy esperando, yo me largo a correr Me quiere pegar mi mujer, me quiere pegar mi mujer A casa yo no voy, todo se refugio, al baile me voy A casa yo no voy, todo se refugio, al baile me voy A casa yo no voy, todo se refugio, al baile me voy Un día colombiana para bailar hasta las 6 de la mañana con tu hermana Borracho y amanecido, borracho y amanecido Por las calles voy perdido, pecho y lacha y arruinado Pecho y lacha y arruinado, suavemente voy cantando Y mi mujer, con un palo me espera en la puerta y me dice Te estoy esperando, yo me largo a correr Me quiere pegar mi mujer, me quiere pegar mi mujer A casa yo no voy, todo se refugio, al baile me voy A casa yo no voy, todo se refugio, al baile me voy A casa yo no voy, todo se refugio, al baile me voy